Las artesanías de Contla de Juan Cuamachi no son disfrutadas únicamente por las personas, además de la elaboración de ponchos. Saltillos, sarapes finos, colchas, rebozos bordados, jorongos, tapetes, gabanes, etc. Los artesanos de ese municipio textilero elaboran también jorongos para las mascotas. Doble vía las marcas, diseñados, y tamalin, venden esa prenda buscada principalmente para cubrir del frío a perritos, pero que pueden ser elaboradas para todo tipo de mascota, hasta para un hurón, los jorongos, llamados guaguarongos por tamal. Y prácticamente son hechos a la medida de la mascota, y van de acuerdo con la medida del lomo, del contorno del cuello y de pecho, así como el tamaño y longitud de la mascota. Los precios varían según el tamaño de la mascota, y en el caso de los perros un modelo para un chihuahua, tamalin, lo tiene a la venta en 175 pesos, Mientras que la talla más grande de, diseñados, para un San Bernardo, cuesta 600 pesos. En ambos casos las prendas son elaboradas en Contla, y luego de recibir el pedido a través de sus redes sociales o página de internet, las empresas lo entregan a todos los estados de la república. Diseñados la firma, diseñados, diseña desde 2017 los jorongos y son elaborados en Contla. En la empresa Emisa y con, Don Héctor, quien hace, las prendas de forma más artesanal. Una vez que tienen las prendas en su poder, las socias de, diseñados, intervienen. La falsa, como también se llama el sarape clásico en su laboratorio ubicado en la Ciudad de México, para ponerles, colores y cuando así lo necesitan se hace personalizado para el cliente. El poder intervenir la prenda, regularmente hecha con, 50% poliéster y 50% acrílico, le permite a la firma hacer un jorongo de mayor calidad. Lo que, puede elevar su costo, para adquirir un jorongo, guaguarongo pueden hacerlo a través de las siguientes páginas. La ciudad de México y Jalapa, Veracruz. Tamalín, hace la entrega del guaguarongo, directa, una persona contacta al cliente para que lo reciba de forma personal. El 10% de las compras, Tamalín, lo dona a fundaciones dedicadas a ayudar a los animales en situación de calle o abandono. Fernanda Valdés, una de las, socias de esa empresa, relató que la idea de diseñar sarapes para perritos nació entre su familia, quienes se preocupan, y cuidan de los animalitos. Entonces, con una intención de hacer algo por las mascotas abandonadas o maltratadas proyectaron vender las prendas, y la consolidaron ya que otra de las socias tiene familiares en Tlaxcala, sabemos que allá en Contla se fabrican muchas telas calientitas, y pues le comentamos el proyecto que se nos había ocurrido a mi mamá y a... Mi decidimos empezar, además de que mi sueño siempre ha sido poder ayudar a todos los animalitos en estado... De calle o maltrato, así que esta era una forma también de poder ayudar, expresó, te puede interesar, doble vía local... O M G ¡Gracias!